que el señor Vera ha hecho un análisis muy exhaustivo y yo creo que muy acertado de la situación y la situación es complicada, ¿no? Lo que pasa es que algunos matices, hablaba él de que 20.000 millones, bueno, que es una cantidad, bueno, 20.000 millones es casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Correcto. Y la Comunidad de Madrid es la principal locomotora de España, o sea, que no estamos hablando de una cantidad menor. O sea, 20.000 millones, parece que ya nos hemos acostumbrado a las cifras y parece que tal, pero 20.000 millones son muchos millones uno detrás de otro para políticas de igualdad, que yo estoy con la presidenta Ayuso, o sea, yo la destinaría a lo que hay que destinar en estos momentos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, el 50% del coste de los carburantes, de la luz y del gas, son impuestos. ¿Cuál es el problema que tiene Sánchez? Sánchez tiene un problema que tiene que pagar los presupuestos, tiene que pagar el chiringuito de los presupuestos. Bueno, pues que reduzca costes de su gobierno, que es el más caro de la historia, que reduzca las subvenciones a todos los chiringuitos. Que no aporta nada, como decía hoy nuestro futuro presidente nacional, Fijó, probablemente el gobierno más mediocre de la historia de la democracia, sin ningún género de dudas. Entonces, claro, en vez de buscar la reducción de los gastos, lo que está haciendo es, como sea, facturar. Porque hoy hablaba, además, no sé si era la ministra Montero o la ministra de Maroto, la ministra de Inducción, no, no, vamos a hablar con las grandes empresas eléctricas para que reduzca los beneficios. No diga, si el mayor beneficio lo tienen ustedes. Si ustedes son los que están sacando el mayor beneficio de toda esta situación, ¿qué nos están contando? O sea, nos están engañando una vez más. Entonces, yo estoy convencido de que Sánchez va a hacer lo justito, lo justito que pueda una vez más. Porque lo que está haciendo con la cumbre de ayer es lo mismo que hizo con la pandemia, socializar la situación cuando vienen maldadas, llaman a las comunidades, la cogobernanza y tal. No, no, oiga, es que son sus competencias, es que usted es el presidente del gobierno. Sí, pero es que en este caso se ha encontrado con una postulada unívoca de la que se ha convertido en portavoz diciendo sí, sí, venimos con una propuesta, presidente, baje usted de estos impuestos. Exactamente, esa es la situación, claro. Es que es el presidente del gobierno, es el que tiene que tomar las decisiones. Lo que pasa es que...